Saludos a todos. Algunos habrán dado cuenta de que el análisis del manga y las predicciones han desaparecido. Tampoco habrá análisis doble que saldría hoy. Y lo que ha pasado es que Shoeisha manualmente ha buscado 10 de mis vídeos de análisis y predicciones. Ha juzgado que deberá estar perdiendo un montón de dinero, con un contenido que se basa en que si ya habéis leído el manga en su página, que además dejo los links, luego lo comentamos. En definitiva ha hecho reclamación a los 10 vídeos por temas de derechos de autor. Como sabemos lo realmente peligroso es usar viñetas del manga, así que la solución, si quiero evitar esto, sería evitar poner más viñetas del manga, aunque eso haga perder empaque a los vídeos. Si solo fuera eso y simplemente me hubiesen borrado esos vídeos y me hubiesen puesto un strike, la cosa quedaría ahí. Iría con más cuidado desde este momento y ya. El problema es que no me han puesto un strike en un solo momento, me han puesto dos el mismo día a la misma hora. Es decir, no sé para qué sirve que YouTube te ponga un sistema de tres avisos si puedes tener más de uno a la vez, siempre que le apetezca la compañía que te denuncie. No te da tiempo a ser avisado. Lo peor es que ya me enfrenté a algo parecido a esto en el pasado, los más antiguos en el canal ya lo saben, así que sé de primeras que si hago un paso en falso, puedo perder el canal para siempre. De hecho, incluso si no hago nada, no descarto perder el canal para siempre también, porque a veces las reclamaciones llegan con retraso, eso también lo conozco. Parece que ya has tomado las medidas, aún así había una reclamación puesta o atacan por otro sitio, así que no se puede saber. Por supuesto he borrado todos los vídeos de análisis del manga y de predicciones, también los análisis dobles, pero vete a saber si buscan cualquier otro resquicio de vídeo antiguo. Con una sola reclamación más, a un solo vídeo, el que sea, el canal ya desaparece. Y siendo el motivo que es, estoy seguro que no podría ser recuperado después de eso. Es decir, si lo pierdo, sí que intentaré recuperarlo, pero lo más probable es que no se recupere. Por lo tanto, para aumentar las posibilidades de que el canal se quede lo más quieto posible y corra menos peligro, voy a tener que no hacer nada de nada hasta que caduquen los dos strikes, que sería el 19 de enero de 2022. No quiero descartar de primeras intentar mantener mínimamente vivo el canal con algún vídeo muy ocasional y controlado, tal vez versus o tropas, o como mínimo con algunas encuestas para que por lo menos no desaparezca de los algoritmos y de vuestros propios recuerdos. Pero como muy mínimo me veré obligado a no poder sacar el contenido que yo quiera y mucho menos los análisis del manga de noviembre y de diciembre. Una vez llegue enero, y si el canal todavía sigue vivo, sí que se retomarían los análisis, aunque sin imágenes del manga. Y también tendré que tomar medidas nuevas, como por ejemplo borrar el vídeo de un análisis una vez salga el capítulo del mes siguiente, por lo menos para que no ocurra otra vez esto de que se lleven por delante 10 vídeos del mismo estilo en un solo día. Por mi parte, aunque me estaré centrando en otros proyectos que igualmente tenían que llevarse gran parte de mi atención, seguiré preparando contenido para este canal para volver con fuerza a principios de año, si es que no he perdido el canal para entonces. Si seguís a algún otro youtuber que analice el manga y usé algunas imágenes y le ha pasado, o le pasará esto, ya sabéis por qué es. Aunque por lo que he visto, mirando por encima, no a todos les han quitado sus vídeos del manga. Pero bueno, imagino que esto es tema de azar, tal vez pusieron en el buscador las palabras clave necesarias para encontrar justo mis vídeos. Pero son muy claros, análisis manga, a lo mejor, por ejemplo. Pero en cualquier caso, no descartemos que en otro momento, o el mes que viene, lo busquen de otra manera y ataquen a otros youtubers. Respecto a la posibilidad de ponerme en contacto con YouTube yo mismo para intentar impugnar el strike, las opciones que te dan es omiterte en reclamación legal, y ellos ya te avisan de que tienes que estar 100% seguro de que tienes razón o si no, ni lo intentes. O ponerme en contacto con el reclamante, en este caso Shoeisha, para que me lo quite ellos mismos, pero creo que está bastante descartado eso. También puedo ir a hablar con YouTube en la asistencia a los creadores, o como se llame, pero lo mismo, si al final realmente usé imágenes del manga, lo mejor que puedo recibir como respuesta es que me digan que no use contenidos de derecho de autor y ya. En este sentido es bastante frustrante porque, sobre todo los youtubers anime, por ejemplo, los pasa. Uno no sabe cuál es la línea entre el fake use y lo que no se puede usar. De hecho va cambiando, me parece. Depende de cómo se levante con el pie torcido una empresa o las normas de YouTube. También es bastante frustrante por todo lo que he tenido que borrar y todo el trabajo perdido, especialmente el vídeo más reciente del manga, que fue uno de los que más horas le eché. También fue uno de mis análisis favoritos, porque encima fue de mis capítulos favoritos, y todo eso ha quedado completamente desperdiciado. Pero bueno, no tengo mucho más que decir. Por el momento me despido aquí. Espero que la mayoría siga por aquí si consigo volver en enero, si es que el canal sigue. Si el canal no sigue, no sé qué haré. Ya se verá, intentaré comunicarme por diferentes medios, Twitter, Discord, lo que sea. Y si vuelvo voy a seguir intentando que el canal vaya a mejor cada vez. Además también habrá mucho que comentar porque realmente el manga está en un gran momento. Noviembre y diciembre no podré hacer análisis, pero igual comento un poco en la pestaña comunidad si puedo. Bueno, también hay muchas series de vídeos e ideas de vídeos que debo seguir y debo hacer, así que queda mucha cadena por delante. Un choque de puños para todo el mundo y sin más, hasta la próxima.